Saler nos dan atole, les decimos que nos pasan el dedo ya sin atole, porque el 13 nos reunimos con Manuel Huerta y nos dijo que en 10 días iban a estar dispersando los recursos faltantes a aquellos productores que no les habían entregado. Aquí está, ya está la manifestación, no les han llegado nada, entonces cómo puede ser posible, ni los cafetaleros ni los cañeros han terminado de entregar los recursos, ya estamos en el 2020, o sea, es una mentada de madre este asunto, la verdad. Hace unos meses también pedías que hubiera precios de compensación por las pérdidas que han tenido ustedes, por los precios más bajos, que hubiera una restación, una administración que ha pasado con esto. Claro, están destinando infinidad de recursos a través del programa Sembrando Vida, recursos que en lugar de beneficiar están deforestando nuestro territorio, entonces no puede ser posible, ¿por qué no lo canalizan hacia respaldar más decisivamente al sector cafetalero, para la conservación de la biodiversidad, para que sigan cultivando los cabezas arábigos? Pero con todo esto que está pasando, creemos que el gobierno federal está más del lado de la empresa Nestlé que de los mismos productores de café, que somos miles y miles de productores con su capacidad.